Que tanto es que un hombre llore por una pena Que tanto es que un hombre llore por un amor Que tanto es que un hombre bueno de amor se muera Si es que por amor nacimos y por amor que importa morir Que tanto es que un llanto amargo nubre mis ojos Y que el temblor de mis manos tendrá tanto mi gran pasión Que importa que tú te rías y me ven llorando Y mañana sé que tengo negra en tus ojos negros luz de pasión Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Y los ideales con mucho sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Que tanto es que mis paisanos beban conmigo Y que mitiguen un poco mi decepción Que tanto es que me emborrache por un cariño Que se hace el desentendido y en el abismo me vea caer Que importa es que el tiempo pase y no te des cuenta Y que cada día mis penas se vuelvan viejas por este amor Si se que el que lucha tiene su recompensa Te esperaré con paciencia negra El día que llegue y me des tu amor Porque yo se que me quieres Porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo se que me quieres Porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo se bien que tu te mueres Pero quieres imponerte lo que siente el corazón Yo se que de amor te mueres Porque tu sientes lo que estoy sintiendo yo Yo se que de amor te mueres Porque tu sientes lo que estoy sintiendo yo Yo se que de amor te mueres Yo se que de amor te mueres